¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. Comenzamos en Alianza ya que Bengoche habló sobre los partidos que se vienen. Nosotros creímos que no era conveniente aplazar ningún partido del torneo clausura, para que no se acumulen más adelante. Ya lo teníamos establecido desde antes que salga la convocatoria de la selección peruana. Todos nuestros futbolistas están pasando por un gran nivel y ahora solo estamos enfocados para el partido contra el Sport Rosario, declaró Bengochea en conferencia de prensa. Hablando de Alianza, el día de hoy presentó su camiseta por el mes morado. ¿Te gusta? La Federación Peruana de Fútbol cambió la fecha de la venta de entradas de este viernes al martes 3 de octubre, y ahí se iniciará la venta oficial de las entradas del Perú vs Colombia. Sin embargo, ya muchos se encontraban a la espera desde la semana pasada, por eso la policía desalojó a los hinchas y revendedores del Estadio Nacional. El día de hoy la selección peruana tuvo su segundo día de entrenamiento, pero Ricardo Gareca no quiere espías de Jorge Sampaoli y Lavirena, así que durante la práctica de este martes se pudieron captar a efectivos de la policía, impidiendo que algunos espías, entre comillas, o tal vez hinchas, puedan tener material privilegiado de los entrenamientos al posicionarse en los techos aledaños a Lavirena. Cada movimiento es importante a puertas de un choque trascendental y Gareca es estricto. El director técnico disimulará hasta el final, por ejemplo, a los institutos de Cueva, Carrillo y Ramos, quienes no están habilitados para jugar a la bombonera. Santa María habló después del entrenamiento. El partido contra la selección argentina será muy importante para ambos países, ya que esperamos clasificar al Mundial de Rusia 2018. Debemos ir paso a paso, en cualquier estadio podemos ganar. Hemos conseguido grandes triunfos como visitantes, declaró Santa María. Corzo hizo lo mismo. Entrenar una semana antes nos ha ayudado siempre y nos da una fuerza extra para afrontar el partido. Para nosotros es igual jugar en cancha mojada. Sabemos lo que significa Argentina y eso no influirá. Hay que estar atentos, dijo el defensor. Por ahí la pelota corre más, pero creo que eso es secundario. Estamos realizando trabajos tácticos en espacio reducido. Estamos trabajando como en los primeros días y no hay misterios, agregó. El partido entre la U y el Mune se jugaría en noviembre. Pero ojo, el día de ayer la U presentó un reclamo contra el municipal y pidió los tres puntos del partido. Sus reclamos se basa en que los ediles estaban avisados y que tampoco habían alquilado del estadio nacional. Aunque en la U se iría sancionado con un punto por comisión de licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Julio César Uribe se convirtió en un nuevo técnico de Laurich. El exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, habló de Messi Macherano. Cuando estaba en el Barcelona me daba la sensación de que Messi y Javier no disfrutaban yendo a jugar con su selección, reveló Xavi Hernández. En Argentina no se valora a los jugadores que van a la selección. Las eliminatorias son terribles, no entiendo las críticas hacia ellos, agregó. El técnico de Cristal, Pueblo Cegarra, habló sobre la falta de gol de su club. Tenemos muy buena elaboración, buena iniciación, estamos llegando a zonas importantes de remate y finalización. Pero en Cristal nos está faltando ese último toque para completar todo lo que se genera. Se está fallando en algo, aseguró. El día de hoy en Argentina salieron a la venta las entradas para la próxima fecha y en tan solo 25 minutos se agotaron. Increíble. Por aquí te dejo una imagen de cuánto cuesta una preventa para el partido. A través de internet, los que pudieron adquirir su entrada para el Perú vs Argentina, el precio de 550 pesos argentinos, 100 soles aproximadamente al cambio, están ofreciéndole a 4.000 pesos, o sea casi unos 745 soles aproximadamente. Lo que ha generado una controversia entre los hinchas que quieren ir a la bombonera para alistar al albiceleste. Ojo, pero la Federación Peruana de Fútbol puso a disposición 500 entradas a la venta para Argentina vs Perú y La Bombonera. En venta, únicamente será vía teleticket online desde el día miércoles, o sea, el día de mañana. El programa 90 minutos de Fox Sport prácticamente le imploraron a cada jugador que no juegue este fin de semana con sus clubes, o sea, de Argentina. Como el ambiente es angustiante, no tenemos margen de error. Deben descansar el fin de semana para no jugar en sus equipos. Hagamos todo esto por la selección argentina, dijo el conductor de 90 minutos de fútbol, Sebastián Viñolo. Pedro Gallese y entrena a la par con los otros arqueros de la selección peruana. El tigre gareca le dio estas indicaciones al mudo. Mira la pancarta de aliento que utilizarán todos los equipos argentinos este fin de semana. Por cierto, la selección ya entrena con el balón que se jugará en Argentina. Y ya para terminar, Advíncula metió un gol en la victoria de los Lobos por 2 a 1 contra el Guadalajara. Aquino estaba haciendo un gran partido, pero salió lesionado. Ha robado la cantidad de balones, el número que me digas, no hay gol. Pues sí, porque prácticamente se están estrellando con él. No le están dando oportunidad a los jugadores o ofensores de Guadalajara que recorran otro tipo de metros y siempre en la misma zona se topan con él. Renato Tapia arrancó de titular con el Feyenoord en la Champions, hasta que por fin, tuvo un gran primer tiempo, pero en el segundo falló varias veces. Una de ellas en el segundo gol, ya que no pudo evitar el fallo de su compañero y el tercero intentando hacer una ruleta. Lo peor para Tapia llegaría minutos después, ya que cansado de sus errores en defensa, Van Brunskors decidió sacarlo del partido al minuto 78. Así el peruano desperdició la gran oportunidad de mostrarse y empezar a pelear por un puesto definitivo en el Feyenoord. El Perú vs Argentina y la bombonera se jugaría bajo la lluvia y la AFA ya cuida la cancha al máximo. Ruy Díaz anotó en el triunfo momentáneo del Monarcas contra el Veracruz. El 3 de octubre Pizarra cumplirá 39 años y la pregunta es si logrará chapar equipo a esa edad. Comenta aquí abajo. Antes de irme quiero mandar unos saludos a Antonio Olivas, a Patricio Luzuriaga, a Jorge Flavio, a Jorge Suárez, a Glenn Avila Vargas, a Lucho Fernando, a Alejandro Raigada y por último a José Otiñano que contestaron bien la pregunta que les hice. Bueno eso es todo por mi parte dale like, suscríbete, comenta. Un abrazo.